La unidad educativa normal María Inmaculada se encuentra lista con los protocolos de bioseguridad para iniciar las clases con alternancia. La ministra de Educación inspeccionó el colegio y dio su visto bueno. Una de las unidades educativas del departamento de Arauca que cumple con todos los protocolos de bioseguridad para iniciar las clases con alternancia es la unidad educativa de la normal María Inmaculada. Bueno, nosotros nos encontramos bastante adelantados en la reflexión sobre ese proceso, esa necesidad, esa respuesta que tenemos que dar justamente a la situación que viven los niños y las niñas, que viven las familias con este confinamiento, con esta educación en casa. Hemos estado trabajando duramente durante todo el año pasado, desde el 16 de marzo, claro que sí. Hemos consultado a los padres de familia sobre su opinión sobre volver o no volver a instituciones educativas, participar o no en la alternancia, tenemos esas estadísticas. Y hemos hecho mesas de trabajo muy bien concienzudas con el gobierno departamental, municipal, con el colectivo docente, con la participación de los estudiantes en el consejo directivo. La unidad educativa de la normal María Inmaculada continuará con el proceso de la adecuación de sus sedes con el fin de regresar a clases con alternancia. Y hemos empezado el alistamiento de las cuatro sedes para iniciar la alternancia, ese regreso, ese retorno gradual, progresivo y seguro de los niños a las aulas. Pero, por supuesto, tenemos que continuar el proceso de preparación y de acondicionamiento de las distintas sedes. Pero también hemos expuesto nuestros protocolos al gobierno departamental y municipal. Naturalmente, lo que tenemos, lo que es apoyo, la necesidad de los niños, porque nos debemos a los niños. La escuela existe por el estudiante, por los niños, y esa es la razón de ser de la escuela normal, ¿no? El mejor bien de los niños y las niñas. Según Sor Cecilia Triana González, rectora de la unidad educativa La Normal María Inmaculada, que uno de los grandes problemas es que muchos estudiantes no cuentan con el acceso a internet. Y hay niños que a gritos piden el retorno a clase para poder completar su proceso formativo, por las circunstancias que viven en sus casas. Un gran grupo de estudiantes nuestros, por ejemplo, no tienen acceso a conectividad, no tienen condiciones tecnológicas en sus casas, dependen a duras penas del teléfono de su papá, de su mamá. En fin, y también las casas donde viven son supremamente calientes, incómodas, pequeñitas. Así que ellos añoran el encuentro con sus compañeros y añoran estar en estas cuatro sedes tan buenas que tiene la escuela normal. Anexo a ello, La Normal está bien avanzada en esa reflexión sobre los componentes que se deben integrar para que la formación sea realmente completa, ¿cierto? La educación y sea la que corresponde a la formación de un buen ciudadano para la vida, ¿no? Un buen ser humano. Y es esa parte social, ¿no? Que debe tener él. Hemos estado acostumbrados toda la vida, todo el tiempo, educándonos en un modelo de integralidad, de conexión, de saludarse, de estar juntos, de pensar en el colectivo, de compartir. Y de pronto, de manera introspectiva, pues quedamos únicamente a distancia, ¿cierto? Totalmente confinados. Entonces vemos que es una necesidad grande para completar la reflexión de los niños y las niñas. Sor Cecilia Triana González, directora La Normal, manifestó que se han diseñado varios modelos para las clases con alternancia. Hemos diseñado varios modelos que pueden ser de alternancia, ¿no? Varios modelos, ¿no? No existe uno solo. Varios modelos. Puede ser por grupos, puede ser por días. El 12%, 12 estudiantes corresponderían por cada grado en la escuela normal para poder responder al 30% que se debe convocar, ¿no? Por ejemplo, puede ser convocando también a aquellos, algunos días, aquellos que tienen mayores dificultades de tecnología en su casa y que requieren entonces hacerle consulta a sus maestros, encontrarse con sus maestros también puede ser así. Puede ser por niveles de los preescolares primero, puede ser los 11 primeros, puede ser el PFC, ¿cierto? Primero el grupo de formación complementaria, los cinco semestres. Estamos resolviendo también esa parte, ¿no? Y estamos también valorando el grupo de maestros con los que podíamos contar, ¿no? Para esta alternancia. La ministra de Educación, en su visita a Arauca, inspeccionó el colegio La Normal María Inmaculada y dio su visto bueno con los protocolos de bioseguridad que allí se implementaron.